La comunidad universitaria debe recordar siempre que el papel protagónico e histórico de la Universidad de El Salvador ha sido legítimamente revolucionario a lo largo de la historia. ¿Qué quiere decir eso? Que los estudiantes, docentes, trabajadores, autoridades de esa alma mater son responsables de que la memoria histórica de esa gran institución que forma profesionales también se rescate año con año. Es por eso que las y los jóvenes, las personas que somos conscientes de que héroes y mártires dieron sus vidas para poder decirle a ese régimen de ese entonces de 1975 de que cesara la represión, se solidarizaron con los compañeros de Occidente porque los reprimieron en su desfile bufo. ¿Y cuál fue la respuesta del régimen? Como todos los regímenes, los masacraron, tiraron sus cuerpos, tanquetas encima de cuerpos de estudiantes. Entonces, eso es lo que hace un régimen, eso es lo que no se puede olvidar y tampoco se puede repetir en El Salvador. Es por eso que año con año, 30 de julio, salimos a marchar, salimos a conmemorar pero también a denunciar. Y es por eso nuestra responsabilidad de denunciar el régimen actual, que lo que está haciendo es borrándolo en memoria histórica y el resultado va a ser catastrófico porque nuestra juventud va a olvidar y lo que va a hacer es ceder a los regímenes que vienen como el actual. Ni perdón ni olvido, las calles se conquistan con lucha organizada.